¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! El ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. ¡Esta es la buena! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Esto es saque de banda! ¡Qué bien la paró! ¡Qué jugador, madre mía! Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Y acabaría. Recibe el balón, se le está a la un... ¡enorme cabezazo! Fue un buen esfuerzo, pero no bastó. Un despeje, digamos, decente. ¡Atención, Kevin de Paul! ¡Aquí le va a dar... ¡El portón en el mundo! Nunca he visto una reacción igual. ¡Fantástica, fantástica atacada! Impresionante la grada se pone de pie con ese desborde. ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Sí! ¡No se puede anotar! ¡Está empañando a todos! Ha estado generando muchas oportunidades de gol. Lo que presagia sin lugar a dudas algo bueno en su favor. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y fue gan hacia adelante. Y va para adelante. ¡La recupera! ¡Busca a su delantero! Es un pase largo, pero sin precisión. Adelanta bien la pelota. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios, ni le permitieron girar. El árbitro toca el 5º, anunciando el final de la pelota. Señor Martinovi, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido, y en especial los delanteros. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Vámonos con la segunda parte de este encuentro. Comienza el segundo tiempo, y seguimos 0 a 0. ¡Cuidado, que esta es muy buena! ¡La patea hacia adelante! ¡La ha recuperado! ¡Esto es un placer absoluto! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacios, ni le permitieron girar! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡No podrán ir más lejos! ¡Salió del terror de juego! ¡Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Y ahí viene otro cambio más! ¡Un cambio con todas las intenciones de ataque! ¡Grandiosa pelota! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡El desafío es muy injusto, pero hay falta! ¡No! ¡El árbitro concede tiro libre nada más! ¡La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados! ¡Y ver cómo intentaba meterla al señor Martinoli! ¡Y es obvio que decidió otra cosa! ¡Eres pega directo! ¡Impacta el árbitro! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Ahora tira al centro! ¡Qué cabezoso despeado! ¡No la pudo clavar de cabeza! Con esta cantidad de jugadores dentro del área estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y la lanza hacia adelante! ¡Se apresura para alejar el balón! ¡Y ahora va largo! ¡El balón ha sido rechazado! ¡Sí! 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 Intenta abrir espacios! ¡Puede jugar a los lados o mandar el centro al área! ¡Sí! 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 ¡Sin problema con atajada el conguero! Se come la atajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. Ha sido un corte de jugada espectacular que hace desvenida la noche. La juegan por dentro. Intenta alejarla de la zona de peligro. Están desaprovechando lo que podría ser su último. ¡Se terminó el juego! ¡Ha pintado el árbitro! Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensas. El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. Es momento de cerrar la transmisión. A nombre del señor García. ¡Gracias!